Mi nombre es Julián Romano, soy ingeniero electrónico y magíster en automatización y control. Pero más que eso, soy un apasionado de la electrónica, la robótica, la inteligencia artificial y en general de todo lo que tiene que ver con el mundo de la electrónica. Hola, soy el nuevo coordinador de los programas de ingeniería electrónica, tecnologías en electrónica y electromecánica. Quiero invitarlos a todos a que cuenten conmigo como una voz amiga. Estoy para escucharlos, para apoyarlos y para ayudarlos. No duden en acercarse a mi oficina o contactarme via correo electrónico si en algún momento llegan a necesitar que los apoye con algo. Estoy totalmente convencido que gracias a ustedes y a sus capacidades vamos a hacer que nuestros programas sean los mejores de la ciudad.